¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Lo que comes antes de beber alcohol tiene un gran impacto en cómo te sentirás al final de tu noche de copas y sobre todo al día siguiente. Por ese motivo, hoy te preparamos un video especial para que elijas de manera adecuada los alimentos antes de disfrutar de tu bebida alcohólica favorita, para así controlar ya sea el hambre, los niveles de electrolitos, deshidratación, acidez estomacal o disminuir algunos de los efectos adversos asociados al alcohol. Estos son los alimentos que te evitarán la cruda. Número 1. Avena. La avena funciona como una fuente de fibra y proteína, lo que fomenta la sensación de saciedad y alivia los efectos del alcohol. La avena tiene un alto valor nutricional como 10 gramos de proteína en sólo una taza de avena, 3 gramos de fibra, abundante hierro, vitamina B6 y calcio. A su vez, beneficia la salud del hígado al proteger contra el daño hepático, inducido por el alcohol y mejorar la función hepática. Número 2. Plátano. Los plátanos son una merienda excelente y portátil para tener a mano antes de beber, ya que ayuda a disminuir la absorción del alcohol en el torrente sanguíneo. Además, tienen un alto contenido de potasio, lo que puede prevenir los desequilibrios electrolíticos asociados con el consumo de alcohol y debido a que están compuestos por casi un 75% de agua. Los plátanos también pueden ayudar a mantenerse hidratado, sin olvidar lo delicioso que es. Número 3. Yogurt griego. Ofreciendo el equilibrio perfecto de proteínas, grasas y carbohidratos, el yogur griego sin azúcar es uno de los mejores alimentos que puedes comer antes de beber alcohol. La proteína es especialmente clave, ya que digiere lentamente y puede minimizar los efectos del alcohol en tu cuerpo, al disminuir su absorción y también puede ayudarte a mantenerte lleno durante toda la noche, para evitar el hambre y los antojos alimentados por el alcohol. Número 4. Bayas. Las fresas, las moras y los arándanos están cargados de nutrientes esenciales como la fibra, manganeso y vitaminas C y K. También son ricos en agua, lo que te ayuda a mantenerte hidratado, lo que minimiza los efectos del alcohol y evita la deshidratación. Además, comer alimentos ricos en antioxidantes como las bayas, puede proteger sus células y su hígado contra el daño inducido por el alcohol. Si quieres saber más acerca de los alimentos que te ayudan a evitar la cruda cuando bebes alcohol, entonces debes suscribirte al canal y activar la campanita. Número 5. Aguacate. Rico en grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, los aguacates son uno de los mejores alimentos que puedes comer antes de beber alcohol, debido a que la grasa tarda mucho más en digerirse que las proteínas o los carbohidratos, lo que puede ayudar a retrasar la absorción del alcohol en el torrente sanguíneo. Además, los aguacates son ricos en potasio para ayudar a equilibrar los electrolitos. Número 6. Quinoa. La quinoa es un grano integral rico en proteínas, fibra y una gran cantidad de micronutrientes esenciales. Es particularmente alto en magnesio y potasio, dos minerales que pueden ayudar a minimizar los desequilibrios electrolíticos causados por el alcohol. También es una gran fuente de antioxidantes como quercetina, ácido ferúlico, catequina y caenferol, que pueden proteger contra la acumulación de moléculas dañinas conocidas como radicales libres, causadas por el consumo excesivo del alcohol. Número 7. Espárragos. Además de suministrar una variedad de vitaminas y minerales importantes, el espárrago destaca por su capacidad para promover la salud del hígado. De hecho, un estudio encontró que el extracto de espárragos mejoró varios marcadores de la función hepática y aumentó el estado antioxidante en ratones con daño hepático. Además, estudios indican que el espárrago es una gran fuente de antioxidantes como el ácido ferúlico, el caenferol, la quercetina y la isoramnetina, que previenen el daño celular causado por el consumo excesivo de alcohol. Así que si vas a tener una tarde de copas, no te olvides de tener estos alimentos a tu mano para así evitar la cruda, la deshidratación y cualquier otro malestar. Alimentos saludables que además te previenen de muchos males del hígado. Así que, cómetelos aun cuando no vayas a beber. Dinos en los comentarios, ¿tú qué comes para evitar la cruda? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo van a saber en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Hamburguesa Royal Primero vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan, agregando después las espinacas. Vamos a cocer la carne sirloin, sazonando con sal y pimienta. Ya cocida de un lado, damos vuelta, ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado. Para servir, agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.